Yo tengo mucho miedo porque cuando Kimberly dice a comer, ella come. Entonces es una flaca que rinde. Así que déjame un chismore, ya saben. Señores, continuamos aquí en Como en Casa y esta vez con la buena información de mi querida licenciada Yamilka Calderín con los casos que vamos a discutir en este día. Buenos días, Lizena. Muy buenos días, Anthony. Buenos días a todas las personas que nos ven a esta hora. Estoy feliz de estar aquí como cada semana y con buena información. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué hay de nuevo? El consulado emitió una información con relación a un nuevo sistema de citas. Los cambios, yo pienso que los cambios son buenos porque siempre es como para mejorar algo. Ok. Sí, esperemos, están emitiendo mucha información informando cuándo no se va a utilizar ya el sistema, hasta cuándo, hasta qué fecha. Se va a utilizar el pago solamente en efectivo para realizarlo en el banco que se hace actualmente. Hasta qué día también se van a utilizar las tarjetas de crédito para realizar los pagos. Vamos a tener un intervalo como de 10 días que no se va a poder ni reprogramar ni solicitar cita. Ya a partir del día 23 de septiembre vamos a tener una nueva página web, un nuevo sistema. Vamos a esperar lo que nos trae. Hay muchas personas que... O sea, todavía no han dicho certeramente cómo será el nuevo proceso de citas. No, no. Solo han analizado que sí habrá un nuevo proceso. Exactamente. Y que van a ir informando. O sea, ellos son muy cuidadosos con relación a eso. O sea, son muy informativos. Claro. Entonces, vamos a esperar el día 23 de septiembre que ya tendremos un nuevo sistema de citas. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues, licenciada, nos vamos de una vez con las inquietudes de las personas. Aquí hay unos casos bastante ricos. Bueno, y esta vez iniciamos con Rue. Y Rue dice lo siguiente. Atención. Soy casado con un ciudadano americano. Él mismo sometió los papeles, pero tengo una duda. Él sometió los documentos con mi nombre de soltera y no he cambiado el nombre a casada para sacar el pasaporte. ¿Es necesario ponerme el nombre de casada en el pasaporte o puedo sacarlo con mi apellido de soltera sin problemas? Rue, no necesariamente tiene que poner en tu pasaporte el apellido de casada. Porque el estatus, o sea, el pasaporte no te dice si eres casada, si eres soltera. Pero desde que pone el apellido, claro, está. Significa que está casada. Es algo muy personal. Los documentos, aunque él lo hayas metido como soltera, si tú quieres hacer un cambio, poner tu pasaporte como casada, no importa. Lo importante aquí es el certificado de matrimonio. Así que es una decisión muy personal. Si el cliente desea hacerlo, el solicitante, está bien. Tenemos una pregunta de parte de Leopoldo. Y Leopoldo, hablando del sistema nuevo que ya usted ha mencionado de hacer las citas, si se va a aumentar el precio que se paga, o sea, el impuesto para solicitar la visa. Ay, no, no, no se va a aumentar. Al menos eso es lo que tenemos entendido. Sí, no creo que realicen un aumento, porque cuando se va a realizar un aumento, se hizo un aumento actualmente. Porque ya mencionaron exactamente. Pero, y hace 10, teníamos 10 años que no teníamos aumento en las tarifas de USAID, de IUCIS. Entonces, no, por el momento continúa los 185 dólares. Muy bien. Continuamos hablando con Paola. Paola dice lo siguiente. Licenciada, estuve la semana pasada en el consulado y mire eso. No es porque usted reúne los requisitos. Yo eso ni lo entiendo. Ahí había una muchacha con unos nervios que el oficial tuvo que ayudarle y decirle que se calmaré y le dieron la visa. Ah, a mí me negaron. Y mire que mi perfil es muy bueno. ¿Usted cree que eso es suerte? Qué curiosa, Paola. Eh, Paola, en ocasiones puede influir ese factor suerte. Puede influir. Ahora bien, los oficiales saben que uno se pone nervioso. Los oficiales no lo saben. Ellos no lo saben saberlo de eso. Sí, ellos lo saben, claro que sí. Y mira qué suerte tuvo ella. Claro. Que le tocó una persona que ella dice que pudo, que le ayudó a ella para que se controle. Incluso ellos mismos dicen, si usted se siente muy nervioso, puede decírselo al oficial consular. Hay oficiales que han dicho, o sea, si usted cree que necesita tomarse aunque sea un minuto y relajarse, entonces vuelva a la entrevista. Ahora bien, yo digo que los nervios es controlarlo. Hay oficiales como que te permiten también que tú fluya más que otro. Todo depende de la actitud que tenga el oficial en ese momento. No sé qué pudo pasar, que a ella le provocó quizá esos nervios con ese oficial. Pero hay oficiales que sí que te dejan fluir y como que tú te sientes más, como más relajado. Más relajado, sí. Sí. Yo sería buen oficial, usted sabe, Lizzie. Yo pienso que sí. Yo como que le entraría en jococida y después le digo, te la niego, no te la doy. Claro, porque así si no cumple los requisitos que tú quieres que yo haga, no se la voy a dar, pero soy heavy. Nos vamos con Nelson en una última pregunta, que dice, ¿cómo usted trabaja con Canadá? Me gustaría saber si existe una negación en la visa de USA. ¿Es verdad que no otorgan el visado de Canadá? No, 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 no es así. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. No, no, no. Ahora, ¿tú sabes cuál es la ventaja de la solicitud de Canadá? Que es documental, que tú puedes enviar tus cuentas de banco, un estado de cuenta, un historial laboral. Entonces, como que yo siento, yo siento, ellos pueden ver tu perfil completo. O sea, no hay una entrevista. Entonces, ellos pueden ver toda la, tu, perdón, hay tu título universitario. Entonces, son los lazos económicos todos, los lazos familiares todos. Y tienen más, es más fácil para una aprobación. O sea, cuando tú vas al consulado americano, es una entrevista. No siempre pueden ver los documentos. Exacto. No siempre van a saber todo lo que tú tienes. Muy bien. Un historial de trabajo es solamente de cinco años. El de Canadá te pide los diez últimos años. Entonces, no, nada que ver. El hecho de que tenga una negación en el consulado americano no significa que va a tener una negación en Canadá. Muy bien. Bueno, pues ahí están las respuestas de nuestra querida licenciada Yamilka Calderín, quien hoy ha venido con importantes informaciones para todos nosotros en este viernes de actualización del mundo migratorio. Alicia, gracias por acompañarnos. Encantado, un placer. Encantados nosotros y encantados de tenerte hoy en Como en Casa, en este viernes de Rosa. Qué linda es. Vamos a un TikTok ahora, chicos, en la pausa. Volvemos en breve. Vamos arriba. Como en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!